Hola a todos soy Miguel y estamos de vuelta en Hearth of Iron 3 Con la mañana si y vamos A ir continuando O antes de empezar mejor dicho Vamos a revisar este frente Como va Son 4 unidades de panzers Que vamos a sacar de su Destino Vamos a que tomen Estos ciudadanos Una de panzer aquí Otra de panzer acá Y van por acá Esto que va avanzando sobre Esa zona belga Y retirando la ocupación Mientras tanto estamos en junio Aún quedan un par de meses Antes de que llegue el invierno Y llegando el invierno Bueno saben la mayoría de lo que Lo que ocurrirá Vamos a hacer la línea defensiva Ahí puede recolocar Esto Bajarle tantito el volumen Se empieza a movilizar esto Ok Vamos a ir quitando la pausa Poniendo velocidad 3-4 Creo que estará bien Para Que vaya aguantando Esta unidad Esta unidad Aquí Se termina el recorrido aquí Se queda aquí Vamos a ajustar las divisiones Y crear y mandarlas a frontera Vamos allá Vamos a subir a 4 Técnicas de refinado Ocupo Muchísimos materiales Bastantes La separación de isotopos La vamos a tener en octubre Y después podemos ir para La investigación nuclear Estar Defensa civil Guerra de milicias Esto podría estar bien Y ahora estamos investigando todo Entonces Vamos a investigar Alguna teoría aérea Instrucción de piloto, tácticas de ataque naval, objetivos de aeronaves, instrucción de piloto de caza, vamos a ir por estas, perdón si ven que la máquina va un poquito mal el paseo, no se que le anda pasando en estos días que quiere ir como el garete, estamos perdiendo provincias, principalmente por la zona belga pero la estamos recuperando dentro de nada. A ver Voy a poner aquí un pequeño pause Bien Ok Tengo esto Tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 Vamos a enviar 1, 2, 3 4 Con tanque Con montaña A ver si lo dejamos aquí Y les creamos un Centro de mando Entonces de aquí Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 5 Vamos a dejar 3 El centro de mando Tanque Y esto Y esto vamos a crear otro centro de mando Y a esto vamos a dejarles 1, 2, 3 4 Y un tanque Después esto Se crea otro centro De mando De mando Todas tus brigadas Las quiero Aquí en frontera Y estas Y estas las podemos ir mandando Aquí Todas las unidades 5 divisiones 5 divisiones De infantería 5 divisiones De ejército Acá Este es de 4 Este es de 5 Esta la voy a Meter dentro Vamos a sacar por acá Vamos a llevarla Hasta Bagdad Listo Bien, bien Y estamos perdiendo Luxemburgo Eso no me gusta Jamera Vamos a revisar Esto que es Francis de Vichy Que de momento Bueno, es un total No agresión A pesar de que están Dentro Dentro del eje Esta unidad Un poco que avance Un poco que avance Más Pregunto Si aquí Si aquí también Lo del Europa La guarnición Por acá Esta guarnición Por acá Este ejército Por Podemos llevarlo Por acá Este por aquí Este va a ir trabajando Bien Vamos a ir dándole Cubemos en producción Vamos Liberando tanques Liberando un montón De unidades Con los cuales Espero podamos Tranquilizarnos A lo mejor Tengo que bajar El C y Subo estas Una vez que tengamos Más libertad En el frente Los combates Siguen Y siguen Y siguen Y siguen Y siguen Y no paran Esta Esa ruta Un poquito Rara Pero Para que Vaya A seguir Conquistando Mientras tanto Aquí vemos Como llega Una unidad De Japón Que no entiendo Que es aquí Tenemos Riga Estamos cada vez Más cerca De Leningrado Nuestra posición Más cercana Está a casi 300 Kilómetros Aún De Leningrado Pero podemos Establecernos Motor de avión Vamos a ir Usando estas Tecnologías Vamos esperando Batallas Bien 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 Nacionalistas Partisanos Ok A ver Esto Donde es Bien Hay De órdenes De Y sobre ellos Si no haré Yo No haré Yo Eh No ocupo Más Materiales Y ver Que nos Tiene Tiene Japón Un Super Excedente La URSS Francia De Vich Nos Vende Nada Este Este que Ocupaba Para Activarlo Eh Defensa Que es el 43 Anocien De recursos Humanos Y es Bueno Simplemente Ir a En rangos Defensivos Rumbo Al A un Viraje Me Escudo Un momento Y Esto Está Ya Bien Parece Parece Que Logramos Dividir Ya La Situación De Las Tropas A ver Esta Va Esa Aquí Después Aquí No 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 Aquí Pues aquí Aquí Y aquí La La guarnición Que Podría Atravesar Todo Esto Pues aquí Aquí Esto Aquí 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 Esto Esto Y Esto Aquí Y Bien Creo que Eso Será Suficiente Sound Miller Bélgica Pierde Una Batalla La Urs Gana Yo Gano La Urs Gana Además Un Monomotor Así Creo Que Con Esto De De Des Están Reubicando Tropas Para Ir A Defender El Frente Noruego Estamos semiendo las tropas a Suecia Ahora agarramos esto Quitamos todo lo que nos está moviendo Vamos a mover hacia acá Nuestro poder de baja Estas son 6 unidades Ok, una que no está Vamos a con esta Voy a tener que a lo mejor detrás de cámaras Organizar todo esto Muy probablemente Sobre todo si quisiera tener unidades aquí Y poder enviar un frente a África Porque Gran Bretaña tampoco la veo en cuestión de Está golpeadona Está golpeadona Pero Pero puede Japón Bélgica pierde Pero ya esto es lo último de Bélgica Que vamos a ver Un paseo Esto va A tomar los últimos reductos belgas Esto para acá Podemos fijar que ir hacia aquí Y a Bruselas Y a Bruselas Acerca Este va hacia acá Aquí, aquí Me quedan pendiente Esto 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 Y esto A ver Esto Yo diría El frente belga Debe estar Sumamente dominado Vamos a dejar Que esto avance un poco Vamos con cuestiones de producción Teto del norte Ocupa un montón de divisiones El teto a Saudí No se diga El oriental ocupa barcos Que es lo que me tranquiliza hasta Cierto punto Que ya se viene La época de invierno Y el invierno Significa Retroceder O no retroceder Sino mantener Una poderosa línea defensiva Bien 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 Están Están cayendo Estos Vámonos aquí Estas unidades Tienen trabajo Que recorrer Ataca aquí Ataca aquí Vuelvo aquí Listo Ya Esto está acabado Que fue A pagar más de apoyo Bien 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 Esto ya está Ya está hecho Vamos a darle Vamos a darle Ahí está Y esto ya debería ser El fin Puedo invitar a alguien Al eje Esa persia Perfecto Persia Vamos a invitarla Eso me pone Muy muy contento Que persia Podemos invitarla A la facción Y Se une Bien Ahora Persia Persia Te tengo una noticia No te voy a meter en guerra Porque no 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 estás en condiciones aún No sé si estás movilizada En guerra con la Unión Soviética O sea ya estás en guerra con la Unión Soviética Bueno 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 Eso Eso es Eso es Interesante Ya estás en guerra con la Unión Soviética No estás cargada Me gustaría mandarte algo para el frente Una fuerza expedicionaria o algo A ver Vamos a esto Te cubres Te cubres aquí Te cubres aquí Te cubres Te cubres Te vincular A este Te vinculas a este Te vinculas a No me digas que tengo 5 visiones Creo que sí Efectivamente Panzers Bueno Vamos a darte a ti Y a tus hombres Una orden Rungo al norte Por favor De momento De momento ¿Van todos allá? Ok Me está preocupando que me quedo sin materiales Eso no me agrada para nada Tengo que llegar rápido a Turquía Antes de que la destrocen Y Nos bloqueen esto Que ya está haciendo efecto Porque si vemos ya El hombre de Turquía Se está Deslineando Pero Solo falta esto Vamos Ataquen Con todo lo que tenemos Ahí está Combates Combates Más combates Te deberíamos ya Vencer En teoría Lo que Puede estar pasando Es que Vayamos a bloquear Esta zona Esta zona No se me diga Gana Gana Y se me escapa De nuevo Este Este Bien Bien Eso debe ser todo Vamos A ver Ocupo ya Sacar A ese Miliciano Oficianos No tengo nada Voy a mandar Estamberes Directamente Como vamos Aquí vamos a perder Ganamos Ganamos Lo atacamos Un poquito lento Tenemos una ciudad Vilna Lo cual es interesante Atacamos con poca fuerza Vamos a perder ahí Y en el norte No avanzamos Mucho Bueno Ya Seguimos avanzando Bastante El punto que me preocupa Es que Empiecen a Moverse Por aquí Por aquí No se si tenga tropas Suficientes Ya Vamos a Acabar ya A la ofensiva A ver Que tal Nos va No se si El plan Este modificado O el plan Tenga algún Apartado No vamos Vamos a poner más Unas líneas De avance De estas Que bloqueen Corten suministros Y que estas Ataquen por acá Y después Que bajen Por Finlandia Es un plan Muy amigo Muy poco Atrasado Pero creo que Tenemos 92 No tiene liderazgo Por lo que parece Tiene muy poco De liderazgo Tiene un buen Número De disensión Está perdiendo Muchas fábricas WTF Bombardo Táctico Ok 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 No hay problema Vamos A continuar Serumania Da golpecitos Uy 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 Alto Eso no me gusto Ahí está Se ve que Me había gustado Hay milicianos Quitamos esto Que avance Lo más rápido Posible Los tanques Por la costa Sanques Por la costa Porque es lo mejor Ahí está Esto Para recuperar Eso me refería Con que tenía Quería tener Protegida La zona Técnica Técnica de refinados Bien Eso creo que Va a hacerme Perder menos Producir más Un poco Perder Perder Está ganando Puntos Está ganando Puntillos Contra la URSS La URSS Parece que Tiene aquí Son guarniciones Entonces son Cosas que Muy sencillas De controlar Me gustaría Mandarle Una fuerza Expedicionaria Tengo aquí Un regimiento De infantería Esta brigada 28 CK 28 Cuerpo Vamos a ver Si me la acepta Dudo mucho Que me la vaya A aceptar Fuerzas Expedicionarias Ejército Teatro Oriental No Teatro CG de Oslo No Teatro Saudí Ejército Ejército El Corps Que no está Alineado O que No 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 Está Alineado Cuerpos 28 CG Cuerpo 28 CG Aquí está Vamos a ver Si Per se acepta Lo cual Dudo mucho Que vaya a aceptar Obviamente Rechaza Fuerzas Expedicionarias I don't know Why But he Do Estamos avanzando Más lento Ahora Recuperamos El control De todo Esto Lo interesante Ahora Sería Esta Esta Ligada No Vamos a Juntar Todas Estas Tropes Vamos a Juntarlas En Bruselas Y ahí Vamos a Dividir Y vamos a Organizar Voy a procurar Hacerlo Fuera De cámara Y vamos Y vamos Dejando Por aquí Avanzamos Muy poco En cuestión De tiempo Pero Dios Creo que Deberíamos Detenernos Y ganar Un poco De De organización No sé No sé Cuántas Organizaciones Estamos Teniendo Reserva Necesita 500 Mira Voy a Hacer Un cambio Temporal Vamos a Bajar El CI De la Producción Vamos a Poner Un 30% Del CI De la Recuperación Y creo Que Vamos A Decirle A la IA Que Mantenga Posiciones Estamos En Junio Julio Agosto Septiembre Vamos a Avanzar Julio Agosto Y En Septiembre Vamos a El momento Defensivo Y a Reagruparnos Y bueno Recuerda Si el video Te gustó Para Suscribirte Y todo Lo demás Comentar Y Compartir Que es Cartuito Y nos Nos vemos En próximos Episodes De Ejército